Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es viernes 13 de enero. Les saluda Max Sides. Al menos siete personas murieron este jueves por el devastador paso de más de 30 tornados por el sur de Estados Unidos. Los ciclones arrancaron techos y árboles y dejaron a miles de usuarios sin electricidad. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró estado de emergencia en varios condados. La presión sobre Joe Biden se elevó este jueves luego de que el fiscal general Merrick Garland nombrara a un fiscal especial para analizar los documentos clasificados hallados por abogados del mandatario en el garage de su casa en Delaware y en una oficina privada en Washington. Asimismo, los republicanos exigieron una investigación del Congreso. Lisa Marie Presley, cantante y única hija de Elvis Presley, murió este jueves a los 54 años, según informó su familia. Presley había sido hospitalizada horas antes, tras presuntamente sufrir un ataque cardíaco. Este viernes se sortea el premio mayor de Mega Millions, que asciende a 1.350 millones de dólares. Es el segundo mayor premio en la historia del juego. Gracias. 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 Gracias.